Después de vivir nuestra primera experiencia de aprendizaje, ¿por qué formulo mi estrategia? Es momento ahora de cuestionarnos qué estrategia formulo y para ello le invitamos a asumir esta nueva experiencia de aprendizaje que le permitirá identificar las herramientas de la prospectiva estratégica y su incidencia en la formulación de estrategias. Esperamos que este recurso junto con los demás recursos y actividades le permitan aplicar estas herramientas para la formulación de estrategias en su área de trabajo. Concepto de prospectiva. Para empezar, es importante definir el concepto de prospectiva, para lo cual se hace alusión a la etimología del término, el cual proviene del latín prospectivas, que traduce mirar hacia adelante. Según José Luis Bazán, 2016, en su libro Administración estratégica, la prospectiva se define como un enfoque de planeación que se basa en una actitud reflexible para visualizar opciones de futuros inciertos, con miras a identificar o elegir uno de ellos a fin de ser materializado en la realidad por medio de las estrategias. Características de la prospectiva. De este modo, Paola Aceituno, 2017, en su libro Prospectiva. Bases y práctica fundamental para la toma de decisiones, resalta las siguientes características de la perspectiva. Importancia de las variables estratégicas. Definición de escenarios deseados a futuro. Identificación de las relaciones de poder, preferencias o alianzas entre los actores. Relato o descripción de los escenarios. Acciones estratégicas que permiten materializar el alcance del escenario. Apuesta a futuro. Relevancia de la apropiación colectiva de los resultados del ejercicio prospectivo con miras a alcanzar el escenario. Apuesta a futuro. Proceso de planeación prospectiva. La planeación prospectiva es un proceso flexible y no riguroso, el cual comprende las siguientes fases. Diseño de imágenes del futuro deseado. Identificación del modelo de realidad. Análisis de medios e instrumentos disponibles. Medición del potencial de futuros factibles. Elección del escenario apuesta futuro o futurible. Intervención del presente para construir el escenario apuesta. Escuelas de la prospectiva estratégica. La prospectiva se basa en dos corrientes epistemológicas o escuelas. Las cuales son. Escuela americana. La escuela americana de la prospectiva se basa en la premisa que la visualización del futuro es única. Un enfoque recurrente de esta corriente es el forecasting o pronóstico. Escuela francesa. La escuela francesa se basa en el concepto de que el futuro es abierto a múltiples opciones y su visualización y elección surge como fruto de la voluntad o el deseo de construir el futuro. A continuación vamos a analizar las herramientas de la prospectiva estratégica. Michel Godet 2007 establece que la prospectiva estratégica es una tridada compuesta de tres factores. Anticipación o manera de visualizar el futuro. Apropiación o reflexión colectiva y acción o estrategia. Por ende existe una caja de herramientas de la prospectiva estratégica compuesta por las siguientes cinco metodologías. Micmac. La matriz de impacto cruzado y multiplicación aplicada a una clasificación. Busca establecer las variables estratégicas a partir del análisis de la influencia o motricidad y dependencia de las mismas. Mactor. La matriz juego de actores. Pretende el grado de influencia entre actores según el sistema de variables estratégicas y sus propósitos. SMIC Prop Expert. El método de sistema de matrices de impacto cruzado y probabilidades de expertos. Busca identificar los escenarios futuros a partir de la estimación de las probabilidades de ocurrencia de cada alternativa. El cual es valorado por un grupo de expertos. Morphol. Consiste en una matriz de análisis morfológico de las variables que inciden en la configuración de los escenarios a partir de sus dimensiones esenciales. Multipol. El análisis multicriterio. Y multipolítica. Da respuesta al análisis y evaluación de acciones y definición de políticas según el sistema de variables. De este modo, la combinación de estas cinco herramientas de la prospectiva estratégica es aplicable no sólo para una organización, sino también para nuestra área de trabajo. A continuación, veremos la planeación por escenarios y su incidencia en la formulación de estrategias.